La actividad comercial en los locales de útiles y uniformes se intensifica en cuenta ya que el próximo mes de septiembre inicia este nuevo año lectivo. Sin duda y los dueños de los almacenes ya consideran que las ventas se incrementarán conforme los ciudadanos obviamente reciban el décimo cuarto sueldo. Aunque la actividad comercial ya inició, se espera que se incremente con el cobro del décimo. Generalmente es desde el 15 de agosto, esperemos que desde el día lunes que ya cobran sus décimos, entonces los clientes también vengan, acudan acá al almacén a hacer las compras. Los costos no han variado, no obstante esta época implica un esfuerzo extra para todos, mucho más cuando se tiene más de un hijo. Realmente no ha variado, por decir en algunas cosas incluso hemos bajado el precio, en especial en las chompas, en los sacos, la calidad no ha cambiado pero el precio hemos bajado un poco. Parece ser que los precios están como el año anterior. Pero prácticamente este año nuestro papá nos está ayudando en el tema de los uniformes, porque si es bastante el gasto. Así la preocupación de quienes somos padres en esta época se enfoca en proporcionar a nuestros hijos los recursos para su formación académica. Sandra Vélez, Telerama Noticias.